Música Ay, una espinda perdida, ¿no? En buena onda No tiemblen, no tiemblen Música 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 ¡Pues Cresciba, Tepache! ¡No, no! ¡Cresciba, Cerveza! ¡No, no! ¡Recidba, refresco! ¡No, no! ¡No, sorpresa! ¡Vengase, vengase! ¡No, no! ¡Quiero que quiera la nena! ¡Quiero que la princesa! ¡Qué se le toca la reina! ¡Qué quiera la nena de fresa! ¡Pues Tepachito! ¿Tepache y yo? ¿Qué te pasa? ¡Para nada! Gracias por ver el video.